Que de nuevo en tu visión periférica Sabes de que estoy perdiendo la visión Si la estas perdiendo No estamos tan lejos Ya estamos en los 30 Pues si, obsoletes Quien sabe Que ha empezado Se pueden poner peor Las cosas Y que la digas Digo ya esta culero Vivir en México Pero pues podrías estar No se, en Francia En mitad de las protestas En China En mitad del gran crío Mira, aunque Francia Este en medio de Revolución francesa 2.0 Esta mejor vivir en Francia Que en México No se, ya has visto Como se ha estado llenando Bien culera Su inflación monetaria Por culpa de tanto migrante Pero es su propia pinche culpa Bueno Una cosa es Este Por ejemplo Ahorita hay mucho amor Allá afuera en redes sociales Por la gente francesa Porque pues están haciendo Unos protestos muy bien justificados Técnicamente es La sexta república francesa Así que sería La séptima revolución francesa Órale Entonces Pero Por las jubilaciones Hijos de puta Por las jubilaciones Pero una cosa es La gente francesa Y otra cosa es El gobierno francés El gobierno francés Es una mierda O sea O sea Cualquier gobierno Es una basura Todos los gobiernos Son basura Pero el gobierno francés Es de esos De los que Todo África Lo pinche Lo odia Porque tienen un pedo Ahí monetario En el que la pinche Moneda África todavía Como si fueran Sus pinches colonias Sí güey Y por métodos Modernos güey Así súper Pinches Este Burócratas güey La región extranjera Francesa Nunca se ha ido De África Entonces Pues tienen África Bien jodido güey Y ya por eso También África Les está pintando El dedo bien cabrón Con China güey O sea Vayanse a la verga güey Ya China es El ¿Cómo se dice? El demonio por conocer En vez del demonio conocido Pero Pero ya estamos cansados A la verga güey De ustedes De todo su pinche Toda su pinche explotación Es que no sé güey Lo único que sí me da güey Es aprender mandarín Está de la verga La neta Hasta el francés Que está estúpido güey Hasta el alemán O el ruso Que está de estúpidos güey Pero Chino No mames Si está de más güey Hasta más allá de la cupo De la entrada del chino güey Porque es mandarín O cantonés güey Sí güey Y es mandarina huevo Para poder entenderle El cantonés güey Porque si no No entiendes un pita Sí El cantonés Es como más regional ¿No? Es de Ya de Hong Kong Y de todas esas zonas Güey De Wuhan Las más Este Internacionales Ajá Las más al sur Más o menos Ya Sí Algo se ha venido Todos los demás güey Es pichi Chino Lo que digamos Chino de rancho güey Es una rancherada güey Puro mandarín Así Hay mucha gente Que dice que Bueno El El Pues dirás que el idioma Es contextual güey El chino güey Entonces Probablemente No necesites Gramática Perfecta güey O sea Hacer acá Perfecto En el pinche chino güey No pero la pronunciación güey Sí a veces Pues te digo Chance Igual que el francés No estás tan culero güey Es como en tiktok güey Es como en tiktok Cuando ponen esos videos de ¿Cómo se diría Esta frase normal De inglés En chino Y es O sea Es para un occidental Si se vuelve Casi incomprensible güey La La clase de Palabras que están utilizando güey Porque todo es entonación güey Esas son las palabras Que sí Creo yo Que están imposibles Güey De entender No sé güey O como extranjero Como extranjero Más que nada Sí sí O sea obviamente Y a mí que se me da más Así como que Ciertos idiomas Occidentales O sea Neta El chino El japonés El coreano El coreano Güey La forma de escribir El coreano Está de la verga Güey Esto no lo he visto Son un chingo De monitos de palo Güey A la verga O sea Son un chingo De rayitas y círculos Güey Ni siquiera son putos Son círculos Güey Y tienen Diferente contexto Dependiendo del tamaño Del círculo Ah ok Chista cabrón Sí está difícil Güey Aunque sabes que güey Probablemente Probablemente a ellos Les caga Como escribimos nosotros Güey Porque ocupamos Mucho espacio Con lo que ellos Pueden hacer en un kanji Sabes como Sí pero también O sea no mames Un pinche kanji Te digo Un punto Una coma Un acento Una línea De más de larga Y ya cambió Todo el pinche significado Pero si les vaya a cagar Así como que Ay no mames Pinches Anuncios gigantes Güey Para decir Tres cositas Güey Y ahí En un anuncio Chiquito Con dos Tres kanjis Ya te dice De qué es el Restaurante Qué sirven Y cuál es el menú También por eso Está tan saturado Su pinche Sistema de Propaganda O O cómo se dice De Los anuncios exteriores Güey Sí sí Todo lo que es Para anunciar Güey Todo está Súper saturado Güey Para andar Vueltes Güey Tigo para mí Como occidental Sí se me hace Dificilísimo Güey El árabe El hindú Todo lo que esté Más allá de Europa Sí se me dificulta Muy cabrón Güey Sí pues no estamos expuestos Güey Pero aparte de todo O sea en general Así como en México En Estados Unidos Como hay este Regionalismo Güey Este detalle De que hay Palabras Que nacen En una región Muy específica Y muchas veces El significado Es muy específico De esa región Güey Ay imagínate Lugares que son El triple de caóticos Que México Güey Con ese nivel De poblaciones Güey Como lo es China O la India La India Güey La India Que tiene Un chingo De religiones Güey Y que no está Así tan unificado O sea Tiene Tiene muchas culturas Que son importantes Y diferentes De diferentes Entre sí Ocupando El espacio Güey El mismo espacio Güey En general Sí India no está Muy bien unificada Güey Tanto como un proyecto De país Güey Sí tiene sus peculiaridades Bien marcadas De 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 un lugar a otro Lo que es Bollywood O sea Ahorita se desmarca Como Pinche La zona fresa Güey Y hay más Es que No tienen solo Bollywood Tienen otra Tienen otros O sea Es como si tuvieran Dos, tres Hollywood Güey Allá Bueno sí Aparte Que si me habías comentado Tú que son como Tres ciudades Donde son así Pinche Y sus perros Hace cuenta que tienen Tres Hollywood De Hollywood Nomás para grabar Así Toda la ciudad Está Libre Para que grabes Lo que se te dé Tu puta Pues sí Tienen O sea Tienen Buena industria Güey Es que bueno El cine en general Tienes que pagar Un chingo de ¿Cómo se llama? De permisos Para grabar En muchos lados Güey ¿Te acuerdas De ese capítulo De los Simpsons Donde van a grabar La película De El hombre atómico? Sí Man Que van a Springfield Porque está bien vara Que los No Pero que al último Los estafan Güey Porque les empiezan A poner supuestamente Impuestos Para todo Güey Pinche alcalde de Diamante Los estafa Con hasta el último centavo Así le pasó A la producción De James Bond La que Le tocó hacer Una parte aquí en México Ajá Así en CDMX Güey Dicen que de pronto Tenían gente Extorsionándolos Hasta por el culo Güey Verga Si no era un franelero Era un pinche chota Güey O un güey así Bien pinche tranza Que nomás les quería Sacar baro O era un güey Del gobierno Güey Que vine a cobrarles Por tercera vez Los impuestos O sea Dicen que neta Güey Tuvieron que aquí Largarse a grabar A Chile O no sé dónde Verga Güey Porque No mames Güey O sea Pinche Ciudad de México Básicamente Los asaltaron Güey Pues creo que A quien Creo que fue A Iñárritu Con la de Bardo Que también grabó Aquí creo Y con la de Roma Era no Si No sé cuál De las dos Pero También platicaba Que Pinche Pinche estado culero Güey Te Pinche cierran las puertas Así bien cabrón Güey No te ayuda en nada ¿Cómo se llama El camotote De 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 El que La hizo De Lalo Salamanca En Breaking Bad No En Better Con No me acuerdo Güey Bueno Ese güey Si Se cual Uno Cuando estaban Produciendo Matando cabos Tienen una anécdota Bien fuerte Güey De que Pues ellos ya tenían El permiso Y todo Pero no llega Un pinche taxista A pararse Por sus huevos Haciendo una esquina Y le dijeron Eh güey Quítate Vamos a hacer Un stunt Y la verga Eh güey Quítate Quítate No Que la verga No me voy a quitar Y la verga Pues El stunt Deja tú Güey O sea Nomás tenían Un shot O sea Nomás una oportunidad Para grabarlo Y el corte final Güey De la película Es donde El pinche carro Se desvió tantito Güey Y le pegó Al pinche taxista Hizo cagada A los dos carros Y dice Y dice No mames Si alguien hubiera salido Porque aparte de todo Salir Leas el pinche taxista Mugroso Y dice No mames Si este Si pinche taxista Pendejo Se hubiera quitado No hubiera pasado nada El stunt No hubiera salido De otra forma Totalmente distinta No se hubiera visto Tan aparatoso Güey Pero si se hubiera matado El pinche taxista Güey Me hubieran metido De la cárcel 15 años A la verga Güey Si Y dice El vato No mames Güey O sea Neta Pinche riesgos Que corren En la industria Por Por sobresalir Güey Y ahorita Velo Güey Es Lalo Salamanca Güey Pinche villanazo Güey No ha llegado A eso El y Gus Fring Güey Creo que son Los mejores villanos Güey De esas Dos series Que están Interconectadas Tan Hermosamente Fíjate justo Estoy viendo Better Call Saul Y todavía No llego A esa parte Donde sale Ese güey Pero muy bien Esa güey Better Call Saul También Como que brilló En la oscuridad Güey Así bien cabrón Es que sabes Que es lo que pasa Güey Breaking Bad Tuvo Lo que es el punch Muy cabrón Pero Mucha gente No toleró Better Call Saul Porque Es más lenta Güey Yo veía Varios resúmenes Y decían Es que esta mierda es cine Güey Esto es Esto es Que el sueño Húmedo De un Pinche Cineasta Que tuvo La oportunidad De aventarse Una película En Pinche Siete Temporadas Güey Y hacer Cine Acá cabrón Güey Dice Porque La venta Si es muy lenta Güey Pero ya Cuando agarra Abuelo Cuando se empieza A poner tenso Y luego de repente Empieza a conocer A toda la mafia Mexicana Güey Nada mames El cagadero De Saúl Explota Como no tienes Una idea Güey Pues de hecho Incluso al principio Todo el pedo Con su carnal Está súper denso Güey Y se te pinta Una pinche Y esa es la parte lenta Güey Imagínate Una vez que cruzas La parte lenta Se pone puerco Y dices Güey De todos los pinche Dramón No El puertísimo Si Y Pues un Pues básicamente Los creadores De Breaking Bad Pues demostraron Que podían hacer Un Un arco De personaje Muy cabrón ¿No? Pues todo el arco De Walter Güey Todo el mundo Sabe que Lo maman Güey Así Todos los que La han visto Y todos los que Son fans Hola Desarrollo del bueno Desarrollo del bueno Güey Este Y pues Te imaginas Que cuando llegaron A hacer Verde Cold Soul Pues este vato Ya venía con el caché De Ah Otro desarrollo De personaje Acá Hasta las temporadas Que quieras Güey Pero a la décima potencia Güey Y es un personaje Que ya conocemos Y que a la gente Le mama Güey Toma todo lo que quieras Deja tú Güey O sea Haciendo en general Una serie De bajo presupuesto Güey Porque pues De bajo presupuesto La neta Güey Pues no necesita mucho No es tan aparatosa No es tan aparatosa No es tan dinámica No hay acción Así que digas tú De hecho no hay acción En general Es puro drama Güey Pero Esa es la belleza Se extendieron Tan cabrón Porque tenían Todo el presupuesto Del mundo Para invertírselo A la parte más hermosa Y esencial El guión Eso es lo que pasa Cuando le puedes invertir Correctamente Al chingado El guión Porque o sea Bob Odenkirk Deberían canonizarlo Por esta pinche actuación Pero güey La actriz Que la hace De Kim Ah sí Güey Esa morra Esa morra Se huele a la barda Como no tienes una idea Güey Sí Muy sólidos los dos La neta Si tienes unos ratitos No encuentro El carnal también Sabes que te ayuda mucho Que Como no son estrellas O sea Se las compras Acá En cuanto los ves Güey Al carnal Y al Al que trabaja Con el carnal No me acuerdo ahorita El nombre La mejor muerte Que he visto en años En una serie Total Todavía no he visto Cómo se muere ese güey Todavía no llego a eso Apenas güey En la muerte del carnal No es muerte como tal Bueno Pero o sea Al que trabaja Con el carnal Lo ves güey Y dices Este güey Se ve como un Ducha güey Así como no tienes Una puta idea Tiene toda la cara Así de Fucking cretino De un cretino Que odiarías Con toda tu perra Vida Y lo odias güey Lo odias Si 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 cae gordo el güey Aunque es curioso Las cosas malas Que le suceden Como que no son Tan justas Porque dices tú Realmente no he hecho Nada tan culero Como para merecerse Es que el pedo No es de él güey El pedo es del carnal güey Exacto güey Dices tú Pero por extensión Porque le ayudó Porque era la Es que era como Un accesorio Y luego le agregas Encima de todo Que es un hijo De papi Que todo O sea Su poichiposición En la vida Es así De gratis güey O sea Está ahí Nada más Por los poderes Pácticos Acá de su papi Y pues está desempeñando Ese puto papel Y por extensión Cae gordo Pero te digo Ese pinche actor O sea Nunca la has visto Ninguna otra cosa Y lo ves Y enseguida te la crees Que es un pinche Fíjate que Lo que tienes Muchos actores Viejos O sea Que están brillando Muy cabrón Como este ¿Cómo se llama? Este señor Del que lo hace De Gus No Este otro Del cargo Eh Si Este Mike Simón Eh Todos ellos Tienen una pinche carrera Que curiosamente Muy poca gente Se entera Pero ellos Ya vienen De series Este Sitcoms O así güey De los ochentas Que pegaron bien duro Y ellos tuvieron Buena participación Pero si Te saca de pedo Porque es nada más De verlo joven A que esté brillando Otra vez bien duro Ahorita en su vejez Esposito güey Esposito Tiene unas pelis De morro güey Que dices ¿Tú qué pedo? Ese pinche puertorriqueño ¿Quién lo metió En esa producción Junto a Martin Lawrence Y a pinche Spike Lee Güey Ya ¿Quién güey? Ay Nunca lo he visto Súper joven güey Con el bigote así De corte recto Así Súper finito Ya Qué raro güey Pero con Con estas rastas así Cortitas güey Eh Súper joven güey Te dices tú no mames Qué pedo güey Ese no es Ese no es Wolfram Ese no es el señor Que me sacó un pedo En las noches Así también le pasó Al güey De El que era El hermano de Skyler El policía El policía Ese güey Era Es también así El ejemplo perfecto No pero bueno El Es 24 creo Creo que es 24 güey En la otra serie La que se llama 24 Ajá Que También tiene un pinche Personaje así recurrente Que es así un douchebag Ya Pero de la silla Una mamada así Pero Un poco más tratable Ya Hank Como que se vuelve tratable Ya cuando lo delician Güey A la verga Y luego ya ve su pinche arco De reacción chingona Pero antes de eso Güey Si está Pinche douchebag Y acá Tipo con Gringo Enforcer Acaba que Salimos del pinche Del equipo de fútbol Americano directo Meternos a la fuerza Hijo Es también Cabrón Como maneja Breaking Bad A ese güey Porque No es un villano Te la voltea bien cabrón Güey Porque es un Bueno Es un antagonista Muy molesto Sí pero no es como que Una Una pinche Una amenaza Contra Walter White En el sentido de Digamos que Físicamente O Es que El pedo más de él Es que es una tortura Psicológica Güey Para Walter Güey Porque es como la La El vato que Más ¿Cómo se puede decir Enmasculate? Cuando Cuando te quitan Tu virilidad Güey O sea lo trata Como Como un eunuco Güey Lo trata como Un don nadie Güey Como un pendejo Güey Como un estúpido Güey Sí pero es que Ya Walter Está en su pinche Musa Súper Pasado de verga De que ya se siente Dios Y luego aparte Ve al güey Que antes Lo tomaba Como una pinche Figura intimidante Güey Verlo ahora Valer verga En la pinche Silla de ruedas Sí es como De No me había dado cuenta Que era una mujer Sí Y eso Te da a entender Muchas cosas De también en que Cómo estaba Walter White Antes Güey Walter White siempre estuvo De la verga Güey Es lo que te muestra Esa serie Güey De cómo No No se rompió Mal No se rompió Para hacerse malo Siempre fue malo Güey Realmente Es lo que te muestra Esa serie Solo que nunca Quise Siempre se estuvo Conteniendo muy duro La neta O sea Por su familia Todo lo que hizo Es como Me contuve muy cabrón Güey Pero Imagínate Si me hubiera Portado culero Sería el dueño De la compañía Güey De esos otros dos culeros Pues Fíjate que Lo que Lo que hacen muy bien Las dos series Es 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 Mostrarte Cómo Sí O sea Este Walter White Y Y Saúl Son Tienen muchos fallos Güey Hacían su pinche Personalidad Y la chingada Son humanos Son humanos A fin de cuentas Es lo más hermoso De esa serie Güey Son puros humanos Y El de Walter White Está muy raro Porque te genera Mucha empatía Al principio Güey Porque el vato Era Pues alguien A quien Estaba La gente A su alrededor Lo estaba pisoteando Güey A cada rato Pero te demuestra Güey Cómo 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 Esos empujoncitos Que te da la vida Güey De La vida es culera Güey La vida es culera Güey Solo que pasa un empujoncito Solo que pasa un empujoncito Güey La vida es culera Y cuando Y cuando Te llegan Esos pinches momentos Que Que te hacen reconsiderar Todo Güey A la verga Es que Güey Hay gente que Se va como bordo El tobogán Güey Es que Por ejemplo Esta Esta historia Está hasta cierto punto Basada en Hubo Han existido Como unos Tres casos Güey De profesores De varias Eh ¿Cómo se dice? Universidades Instituciones No Instituciones Varias Porque eran Que de prepa Que de secundaria Uno creo que si era De universidad Pero eran Estas situaciones En las que No eran Específicamente El profe de química Güey Y no es que estuvieran Produciendo meta Güey Eran que Unos por Mota Otros por No sé Tachas Cosas así Güey Que estaban Que alguien más les daba Para comercializar Güey Ok Entonces era como Vamos a fantasear En lo que sería Un experto Güey De aquí En la química Así bien cabrón Güey Que fracasó en la vida Y terminó como profe Güey Valiendo verga Y luego le llega Toda la bola De caca Así más culera En su vida Güey La acumulación Más grande De caca posible Sí Y decide irse A la verga Güey Bien duro Se decide irse Como gorda En tobogán Y este hijo De puta Güey O sea Pues En un principio Es una historia Que puedes empatizar Porque todos Nos hemos sentido Pisoteados ¿No? En alguna ocasión En la vida Sí Pero también Ver Esa forma En la que una persona Se quiebra Y de repente Puede mostrar Su lado Más culero Y aún así Valerle Todo el pito Del mundo Si es una muestra De Uuuuh Bro Shit Porque así es la vida Güey Esa serie Tiene dos cosas Güey Que me encanta Que hace Güey Este Primero La primera Lo primero que hace Güey Y creo que se nota Más en Pinche En Breaking Bad Este Y que Y que es un error Que hacen las series Que yo Bueno yo creo que Hacen las series De narcos mexicanas Güey Y es que Te muestra Güey Lo pendeja Que es la gente Güey O sea Los Los güeyes Que se están metiendo A este desmadre Walter Pinkman Los amigos De Pinkman Los güeyes Que Es que se pasa El combo Güey El combo Güey Pinchicomo pendejo Y Y Y Y también Los güeyes Que ya están En el narco Güey O sea El mejor amigo Eterno Güey Skinny 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 Y también Los güeyes Que ya están En el narco Que te muestra Que en realidad Están pendejos Güey O sea Hay mucha gente Que O que es gente Ya pinche Psicópata Sociópata Disociada De la pinche Realidad Absoluta Que no vale Tuco Güey Y como Todos los Salamanca Güey Están Ya Idos a la Verga Güey Cuando llegues A Cuando veas A Lalo Güey Cuando veas A Lalo Vas a entender Es todo el Espectro Contrario Al tuco Güey Ya Pero así Güey Así se te frunce Cabrón Güey No más De imaginarte Que ese puto Se te acerque Tantito Y la cosa Güey Es que Te muestra Como Esa pinche vida Güey Los trata De la mierda Güey El mejor ejemplo Es Pinkman Güey De como Esa pinche vida Te come Te mastica Y te escupe Güey Entonces Y eso Si logra salir Vivo Sí Y si tiene La pinche suerte De salir vivo Entonces eso Lo hacen Muy bien Esa pinche serie Cosa que no creo Que ilustran muy bien Las series de narcos De latinoamerica Güey Este La otra cosa Güey Que me encanta Y que esa se ve Más en Saúl Güey Es que Hay muchas partes Güey En 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 la Serie de Saúl En la que Te dan Te demuestran Güey Como la vida Te recompensa Por ser culero Güey Y es algo Muy tabú Que no se ve En las En el entretenimiento En general Películas Series Lo que sea No pues es que Es glorificar A un hijo De puta Güey Pero es muy real Que sí Es muy real Y pega muy duro De como Como le pegan La psicosis a Saúl Güey Como la vida La forma En lo que hicieron En esta serie Güey Como la vida Lo recompensa Güey Por hacerlo Por como se dice Por revolcarse En su propio lodo En lo peor De sí mismo Güey En lo que Así como muchas veces Lo castiga Güey Todo el desmadre En el que se mete Muchas veces Tomar la La decisión Culera Güey La decisión De que te valga Madre Otras personas La decisión Mierda Te da Recompensas Güey Así de Así de roto Está el puto mundo Güey Y es de esas cositas Que te empujan Güey Estas dos series Son una muestra Clara Del que Transa Del que no Transa No avanza Güey Esta es la clase De gente Que literalmente Digamos que Vinieron Nacieron Bajo la estrella De La La oscura estrella De tener que vivir En el En el mundillo De la transa De De andar haciendo Cosas culeras Güey Que Digamos que De alguna forma En su karma Les va A Retribuir Benéficamente Güey Porque Es Es Creo que lo vemos En la política En cualquier país ¿No? Y en el nuestro Es muy claro Como Entre más culeros Más rápido Llegas hasta arriba Güey Y si eres un culero Que está Chinguijodo De la burra Como lo haces Estructural Presidente Güey Como estuvo Chinguiburra Chingando la burra Güey Durante Que fueron Tres sexenias Calderón Fox Y Peña Nieto Chingando la madre Hasta que consiguió La pinche Presidencia Güey Pues yo creo Se lanzó Desde el No Más Antes Güey No se alcanzó A lanzar Desde el Sí De hecho Le quitó El puesto Cuauhtémoc Se lanzó Cuauhtémoc En su momento No lo dejaron Y se fue A crear Su propio Partido Como Cinco Sexenios Güey Peleándola Durísimo Güey Para la verga Güey Que chingados Tuvo que hacer Ese Güey Bueno Ya sabemos Que tuvo que hacer Meternos a la mitad Del PRI Güey No Y aparte Acuérdate Cómo tuvo Secuestrado Básicamente Todo el centro Histórico Durante años Güey Con plantones De gente A lo estúpido Güey Y ahora Cuando se le hace Un pinche Plantón Es que Es que Esos no son Nomos Chinga tú Güey Sí Güey Es lo que se le Critica mucho Güey Que De hecho Eso se le critica A todos los Todos los Pinches Todos los Pinches Gobiernos Que Es que Que son oposición Güey Que cuando llegan Al poder Ya no puedes Jugar esa carta De ser oposición Güey O sea ya eres El poder Es que Fíjate Se quedan Enclochados Güey Atascados En que Ellos son La oposición Eterna Güey Sí Y tú dices Carnal Ya no eres La oposición Güey Ya eres El puto Gobernante Ya lo que te toca Es dar resultados Güey Exacto Ya no puedes Tener enemigos Imaginarios Güey No Venga tú Güey Incluso cuando no Tenías Enemigos Imaginarios Ahora Ahí están Tus enemigos Reales Aún así Es la oposición Porque tú eres El poder Estúpido Lo que te iba Decir es En el caso De Breaking Bad Está muy interesante Porque Walter es un Profe Güey Pero a mí Se me hace todavía Más fácil De aterrizar A la realidad Güey Un pinche Abogado Transa Güey ¿Por qué no mames Güey? Si algo se conoce Como un pinche Una línea de trabajo De gente Transa Güey Es el ser Abogado Güey La neta Sí Güey Y Yo me he topado Con pinches Abogados Que son así De cínicos Güey Así de hijos De puta Güey O sea Pues para los dos Lados ¿No? O sea Es donde Sí hay buenos Abogados Y hay abogados Que para verga ¿Verdad? Pero es como De todos modos Son gente Que Tiene que estar Tirando mucho Colmillo En esa Pinche Línea De trabajo Es que Probablemente Sea muy Corruptible Güey Ese pinche Trabajo Muy corruptor Pues en cierto Sentido Que Corrompe Mucho A la gente Este Tener Que Lidiar Con Con ese Ese pinche Aparato Legal Que En realidad Todo es Todo lo que tiene que ver Con las leyes Y como Doblarlas Güey Y como Pinche Y pelearte con Empresas Privadas Si Si Te imaginas Voy a andar Nadando Constantemente En ese Cagadero Aunque Es como Los doctores Esa Merda Se actualiza Aunque Quiera Aunque Quieras Pues Digamos Que Hacer Ir Por el Camino De lo Que Tu Consideres Justicia Güey Vas A tener Que Enfrentarte A Gente Que Está Haciendo Hasta Lo Imposible Por Doblar La Pinche Ley Hacia Lo Más Oscuro O sea Es como Vas A tener Que Contender Aunque Quieras Hacerlo Justo Vas A tener Que Contender Contra Gente Que Está Haciendo Y Deshaciendo La Como Quiere Gente Que Tiene Más O Menos Poder En La Estructura En La Que Saca Este Es Una Empresa O En El Gobierno No Sea Donde Sea Ah Pues Ya Ves Que Este Pinche Sindicato Una Cosa Así Creo Que López Obrador Creo Que Una De Amparo Ya No Le Puedes Hacer Nada O Osea Que Le Hace Eso A Tu Sique Ahí No Cualquier Persona Con Vara Porque En General El Amparo Es Básicamente Tu Cuanto Por No Se Veinte Días Hasta Que Expire El Pinche Cagadero Alguien Se Le Olvide Literal Osea Eso Es Un Pinche Amparo Y Eso Está Bien La Que No Me Agradó Que Intentara Quitar Fue La Presión Preventiva Que Era Eso Pues Es Que Mira Es Una Mamada Para La Gente Del Pueblo Por Así Decirlo Porque Presión Preventiva Es De Que Te Meten Bajo Sospechas De Ciertos Cargos Entonces En Muchos Casos Terminas Durando Pinche Seis Meses En Algunos Casos Porque Ya Empiezan Que Procesos Fuertes Y La Verga Pero Es Mucha Gente Culera Simplemente Se Iría Pagando Una Pinche Fianza Ah Ok Es Para Eso Para Bloquear Las Fianzas Para Bloquear Fianzas Y Para Empezar El Proceso Y Para Que Tenga Una Investigación Base Ok Estos Culeros Querían Quitarla También Y Es Como Cabrón ¿Ves Cómo Estamos O Sea Pinche Inez Gómez Mont Y Su Esposo Político Desviando Tres Mil Millones De Pesos Wey Ok Esa Fue Una De Las Cosas Más Sonadas Hace Unos Mises Les dieron Prisión Preventiva No 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 O sea Giraron La Orden De Aprehensión Y Todo Pero Obviamente La Prisión Preventiva Se la Podían Haber Aplicada En Cualquier Momento Para Que No Se Pelaran Les Dieron El Tiempo Y Que Se Pelaran Wey A Chinga Ahorita Al menos De La Morra Ya Caducó La Orden De Aprehensión Así Que Creo Que Ya Se Va De Volver A México Y Y El Vato Pues Allí De Gira De Negocios No No Tres Billones De Pesos No Vames Tus Dos Mil ¿Y Por qué No les Aplicaron La Prisión Preventiva Entonces Por Mamás ¿Por qué México? Porque Varo Wey Te aseguro Que Sobornaron A Todo Dios Con Dinero Hasta Más No Poder Wey Pues Con Lo Que Con Un Billoncito O sea Con Tres Billones Sobornas A quien Se te dé Tu Pinche Gana Wey La Neta Tres Mil Millones Tres Mil Millones Tres Billoncitos Creo Que El Billón No Son Mil Millones Wey No Es Un 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 Millón De Millones Creo Por eso Se Tiene Que Hacer Otra Palabra Ya Sí Pero Qué Te Puedes Hacer Ya Se Vuelve Si Es Algo Estúpido Uno No Se Puede Imaginar Cuánto Es Un Imagínate Un Millón De Millones Wey O sea No No Lo Puedes Calcular Wey O sea Por eso Tanto Asco El punto Capitalismo Ya Ni siquiera Hay billones En la Economía Hay Trillones Wey Y Hay Trillonarios Wey Cuando te pones A pensar En Musk Perdiendo ¿Qué? 90 Millón 90 Billones De No 90 Millones De los 2000 Millones Que Tenía En su Cuenta Ya Es Como De Y Ni Me Tembló Wey No Ni De Pero Wey O sea A los Weyes Que Conocemos Les Vale O sea Esos Weyes Que Wey El Mosky El Besos Wey Las Pinches Familias Viejas Wey Que Son Trillonarios Wey Los Rochel Rockefeller Los Todavía Existen Gente Todavía Existen Los Sackler Wey Los Pinches Ay ¿Cómo Se Laman Estos Weyes Los De Finland No Los De Suiza Perdón ¿Cómo Se Laman Esos Pendejos Hay Hay Un Chingo Hay Varias Hay Varias Familias Es Que Por País Hay Una Casi Casi Por Son 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 Tres Familias Mexicanas Hay Tres Familias Mexicanas Que Contraban Todo el Huevo No Males ¿Sabes Cómo Se Le Decían A Esos Weyes En Tiempo De Por Por Los Pol Los Pol Los Pol Porque Era Esta Gente De Tanto Dinero Que Era Tan Disruptiva Wey Que Introdujeron La Pol En Tiempo En Los Que El Ballet Era Considerado Diabólico No Estoy Mamando Los Pol Pol Que Es De Lo Mejor Cito Que Te Puede Hacer Una De Estas Familias Hacer Popular La Pol Yo Creo Que Ha De Controlar El Dinero Del País Meter La Pol Cultural Mente A México Ha De Ser De Las Cosas Más Ligeritas Que Han Es Su Puta Vida Creo Que Movían Demasiado Los Tobillos Y Eso Era Disruptivo Para La época Tob Descubiertos Pero En Fin Gente Better Call Sol Esta Recomendada Breaking Bad Y Better Call Sol Muy buenas Primero Breaking Bad Luego Better Call Sol Por favor Porque Pues ahí Salió el personaje Si pero Lamentablemente Better Call Sol Tiene Flash Forwards Ah si Entonces Tiene estos momentos Da futuro En los que ya Está interactuando Con Jesse Con Y con Nuestro White Peach Si 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 sirve Mucho verla La primera Serie Completamente Porque de hecho Es Es importante Porque Digamos Que hasta cierto punto Breaking Bad Llega Y hace su desmadre En la penúltima Temporada Entre la penúltima Y la última Ahí es donde encaja Todo Breaking Bad Ya Entonces es Si es un poquito Necesario Es la caída De Saúl En todo caso Ya Pero No mames Si hay alguien Que sabe caer Con estilo Como dijo Buzz Lightyear Ese es Saúl Ese final Cuando llegues A ese final Ahí vamos Ahí vamos